Hi guys, my name is B, I'm a good boy Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hacia la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas